Quiero que, quiero que, quiero que, quiero que Burbujas como champaña, respiro humo de la pleo Mis ojos tan de colares, son muy rojos y no sube Me la paso arrebatado, cual demonio se crebleo Siempre visto yo de negro y voy volando sin Red Bull Burbujas como champaña, respiro humo de la pleo Mis ojos tan de colares, son muy rojos y no sube Me la paso arrebatado, cual demonio se crebleo Siempre visto yo de negro y voy volando sin Red Bull Ey bebe, ven, toma mi mano Camino por mi mundo donde me hice marihuana Circulando la sangre con veneno que he tomado Princesa de gris al frágil, por eso por dentro yo sé que La mano yo azul, diferente baby boo Varias rolas en Youtube, esta pena va pesante Te quedas aquí de blue Te vienes como champaña, te lo hago en la mañana Cuando todavía ni me he quitado la pinche en la caña Mi frecuencia es por alcohol y marihuana Nena que este mundo es mío como Galton y Montana Nena que este mundo es mío como Galton y Montana A ti por la verdad, a mí no me gusta mentira Invenso siento que esto es malto Ya le decimos despertos y un día va a revivir Y esta misma vida decimos yo voy a elegir La timo con la sole, yo rayo con aurasoles Ya somos legendarios, mi hijo no se me emocione Como un juego de ajedrez, yo ya me sé los patrones Lo mío, cisco grande, no como tú que se va con los pantalones Tengo el verguero que me heredo, mi guero Bandolero como Tego, fumo ya en corto despego Perdóname mi lady, yo no digo que te quiero Al chile soy sincero Todas son mentiras en un toque, me lo quemo En una chile me lo bebo Como dijo mi guami, siempre me he visto de negro La vida de colores, sin colores se quedó Porque en el avión ya casi me quedó Pormujas como champaña, respiro humo de la bleu Mis ojos están de colores, son muy rojos y no azul Me la paso arrebatado, cual demonio se acribleo Siempre he visto yo de negro y voy volando sin Red Bull Pormujas como champaña, respiro humo de la bleu Mis ojos están de colores, son muy rojos y no azul Me la paso arrebatado, cual demonio se acribleo Siempre he visto yo de negro y voy volando sin Red Bull Siempre he visto yo de negro con un estilo verguero Las cenizas del amor se fueron en ceniceros Pego música a las rolas, solo quiero hacer dinero No pienso perder los pies, los pies pegados al suelo Pues la neta yo lo anhelo, entre poesías hay consuelo Pues si pienso en mi legado, por si un día de estos me muero Y la neta más que tinta me llevo pa' la agujera Pues incluso cuando miento a puta yo hasta soy sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!